¡Suscríbete al canal! 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 Ok, se me ocurre que podríamos mejor comprar una lavadora eficiencia ecológica, disque ecológica, ¿verdad? Y la podríamos poner aquí adentro de momento, chicos. Porque ahí es donde planeo hacer el cuarto de lavado, ¿saben? Aquí. Vamos a poner aquí la lavadora. Vamos a poner las camas de las mascotas de este lado. Bueno, ni siquiera las usan. O sea, ni siquiera se echan ahí. Voy a vender esto y gano 48 simoleones. DIRP. De la ropa, pues, donde vamos a poner un poco de decoración, la lavadora y la secadora. O podría ser un cuarto todavía más pequeño, utilizando la lavadora y la secadora una encima de otra. Pero bueno, chicos, ahí tenemos lavadora y nuestro tendedero por el momento porque no quiero gastarme todos los simoleones. Y listo, chicos. Ah, no, se me olvida, se me olvida algo, se me olvida algo. El cesto, el cesto. Cesto de ropa sucia. Aquí está. Tenemos un poco de decoración. Cesto de ropa rectangular de mimbre. Pero nosotros vamos a comprar el más baratito, que es el de 100 simoleones. ¿Y dónde lo vamos a poner? Sí, en el cuarto de Cindy. Lo vamos a poner aquí arriba, chicos. Aquí se ve bien. Vamos a cambiar el color para que se vea así súper más bonito. Este se ve bien. Es como bicolor. Este blanquito también queda. Este se ve bien, chicos. Y algo que me han estado diciendo, Frito. La cama por el amor de las llamas. Por el amor de la barba de las llamas. Sí, hay que vender esta cama y comprar una si ya nos alcanza. Según yo, ya nos alcanza para una mejor, ¿no? Sí, ya nos alcanza para una mejor. Vamos a comprar cama individual sueño seguro. Estos son como para niños. Digo, está bien. A Cindy le conviene 650 simoleones por esta cama individual. Aunque podríamos hacer el siguiente upgrade con esta cama hinchable. Hinchacolch individual. Siento que la hinchacolch viene bien. Nada más que me da miedo por los gatos que pueden meter las uñas y se poncha nuestra cama. Entonces no. Mejor vamos por la cama individual sueño seguro. Que es del pack de accesorios cuarto de niños. Y se ve bonito. Vamos a cambiar el color. Vean nada más. Qué bonitos colores tenemos. Ay, este se ve genial, chicos. Este diseño se ve genial. Es que son como que más infantiles. Se ven bien. O sea, me encantan todos. Pero este se ve mejor como para Cindy. Combina mejor con los colores de su casa. Y listo, chicos. Nueva cama lavadora que tenemos por aquí. Y tenemos además un tendedero para secar nuestra ropa. Lejos de los animales porque no queremos accidentes, ¿verdad? Las marcas que están aquí en el suelo, chicos. Nos sirven para nosotros en el futuro cercar esto con vallas de estas que están carísimas. Que son de hojas, de arbustos, mejor dicho. Y así. Por eso es que están ahí las marcas. Para que ustedes sepan por dónde van a ir las vallas. Y sí, porque ya me han dicho que hay marcas en el suelo y que no saben para qué son. Bueno, pues ya les había explicado antes. Pero no se preocupen, chicos. Bueno, a partir de ahora, Cindy ya va a tener que dejar ropa tirada en toda la casa. Y ya podemos nosotros lavar. ¡Ey, perros, dejen! Ahí van todos los animales. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh, nuevos objetos! Ya tenemos con qué jugar, ¿verdad? Si nada más que no me anden ahí haciendo cosas con la ropa. Porque sí cuesta cara la ropa en el juego. Ok, chicos. Ya, suficiente. Vamos a pasear a Tom. Porque es algo que tenemos que hacer en la serie. Pasear a la mascota. Nunca lo hemos hecho. Y como ahora Tom está más vivo que nunca y más joven. Bien, pues vamos a llevarlo aquí. Bueno, a visitar un solar de estos y a pasearlo en el muelle. Porque es hermosísimo ver a Tom en el muelle. Así que nos vamos a llevar a Tom. ¿Dónde está Tom? Aquí está Tom. Y vamos al muelle. Y vamos al muelle a pasearlo. Quiero aprovechar, chicos, para agradecerles a todos ustedes todo el cariño y el amor que le han estado dando a la serie, chicos. Y al canal con el contenido. A la review del pack de... ¿Qué? Del pack de accesorios de Día de Colada que acabamos de subir. Oye, 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 oye. Ven, ven aquí. Perro maleducado. Ni siquiera tocas la puerta. Ay, en serio, Tom. ¿What? A Lynx ni siquiera le importa. A la Catarina. A la Catarina Lynx. Pero es que no vinimos a su casa. Digo, la agarré como referencia porque necesitamos un solar para elegir. Pero vamos, en realidad, a pasear en el muelle. Hermoso, hermoso barrio, chicos. Entonces, también les quiero agradecer todos sus comentarios, todas sus sugerencias a la serie. Porque los leo a todos, absolutamente a todos. Y cada uno de ustedes que comentan. Así nada más comenten un hashtag hasta hacerme spam porque quieren salir en los saludos. Gracias, de cualquier forma. Vamos a más opciones. Cuidado de mascotas. Poner correa. Hola, Lynx. Perdona que mi perro sea tan, pero tan, este, tan malo. Le digo, tan mal educado. Y listo, ahí lo tenemos. ¿Tiene la correa? Sí, 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 sí la tiene. Ok, chicos, ahí lo tenemos. Tenemos al pequeño Tom. Ahí está. Ay, súper feliz. Tiene cara de drogado, cara de sueño, no sé. Y ese sí, como que viéndonos malvadamente desde los Sims 3. Y ahí tenemos a Tom. Oigan, qué bonito collar, eh. Hasta eso tiene un bonito collar. Pero bueno, vamos a... Precisamente a pasear. Eh, animar a Tom a hacer sus cosas. Supongo que vamos a ir aquí. Oh, no sé si así es la interacción. Pero yo creo que sí, ¿no? Uy, ¿qué hace Katarina? Me está espantando. Quiere hablar telepáticamente con la computadora. Ok, Tom. Vamos, eso es, chicos. Sí, así es como se pasea un perro. Ok. Entonces, entre sus comentarios, sí es cierto. También ya me han dicho lo de la pintura. Ya la acabé. La pintura que teníamos en el piso de arriba, chicos. Ya la acabé. Así que nada más queda venderla y seguir haciendo más pinturas. Y también me dijeron que con las plumas que habíamos coleccionado podemos hacer una escultura de plumas que vale simoleones. Así que lo que voy a hacer es volver a obtener esas plumas en el modo construir y crear esa escultura que me han dicho. Ok, chicos. Estamos ahora en el muelle. ¿No es hermoso esto, chicos? ¿No es lo más hermoso que han visto ustedes? Vean así con el panorama hermoso de los Sims que tenemos. Wow, chicos. Es que esto es fascinante. Ay, nunca había visto que paseáramos así a Tom aquí. De esta manera. Ok, Cindy, ¿por qué le quitas la correa? Cindy, ahí está. Ok. Eso es, chicos. Ok, pero ¿por qué corres? Quiero que paseen. No quiero que corras. Porque el pobre Tom ya sé que está joven, ya no es un anciano. Pero mira, hasta el pobre Tom te dice, espérame. Eres muy mala, Cindy. No sabes pasear perros. No sabes pasear perros. A ver, sentarse, echarse una siesta. Supongo que la interacción también está aquí, ¿no? Contra la historia, hacerse compañeros. Cindy y Tom se están haciendo compañeros. Ay, qué bonito. En cuanto Coco se muera, quiero parear a Tom con Lamy para que tengan crías. Estaría padrísimo. Subir foto de mascotas Instagram. Ok, vamos a subir unas fotos con el trasero sensual de Cindy otra vez. Porque Cindy dice, ah, no. Si le vas a tomar fotos a mi mascota, que sea con mi traserito sensual. Claro. ¿Por qué eres así, Cindy? Me lo hiciste también en el primer capítulo. En el primer capítulo. ¿Lo recuerdan, chicos? Trece seguidores en Instagram. Nada mal. Vamos a soltar. Sí. Uy, ese libre. No, sentir el amor. 200 puntos de felicidad. Ay, cariño. Pero también lo que dejamos pendiente en el capítulo pasado fue lo del gato, ¿no? Que dijimos que le íbamos a dar duro contra el muro a del gato. Pues sí, ya lo tenemos. Aquí tenemos a Justin. Vean nada más la barrita de amistad que tenemos con él. Lo conocemos porque somos buenos amigos, mejores amigos. Además, es nuestro vecino. Conocemos todos sus rasgos y su profesión y también sabemos quién es su cónyuge, su prilla del gato. Pero no, no por mucho tiempo. Porque ustedes, chicos, dijeron que sí, que finalmente Justin, que no, que mejor Brent, ¿no? Que conservemos la amistad que tenemos con Brent y Brent y que mejor nos quedemos con Justin porque tiene una casota enorme y además es un sim de negocios. Así que sí, nos conviene muy bien. Le conviene mucho a Cindy porque sería como su sugar daddy. Y vamos a rascar su una favorita. Ven aquí. Oh, qué bonito. ¿Saben qué se me ocurre? Que podría llamar a Justin e invitar a venir al solar actual. Creo que ahorita ya terminó su jornada de trabajo. Creo, no estoy seguro. Así que podría venir aquí. Podríamos comenzar a trabajar con Justin en lo romántico que estamos esperando. Cindy. Oye, cariño, ¿quisieras venir aquí? No importa que tu esposa se entere, claro. Justin del gato estará ahí enseguida. Eso es, muy bien. Ey, ¿por qué me dejas a Tom? Cindy no sabe pasear perros. Chicos y chicas, los primeros 10 comentarios que me pongan en este video. Los primeros, que sean 15, sí. Los primeros 15 comentarios que me pongan. Ay, ya llegó Justin. Cindy no sabe pasear perros. Así es, etiqueta. Los voy a saludar en el siguiente capítulo, chicos. Miren, está decaído el pobre Justin. ¿Qué le sucede a Justin? Alegrar el día. Pobre, pobre. Ay, miren, miren. Tom sí nos sigue persiguiendo. Pero esta chica, de veras que Cindy no sabe pasear perros. Y esos 15 primeros comentarios son los que voy a saludar en el siguiente capítulo. Desde el pelaje a la fortuna. Los primeros 15. Así que suerte y felices juegos del hambre. Ok, vamos, vamos para allá con nuestra queridísimo, con nuestro queridísimo del gato. Justin del gato. Hola Justin, ¿cómo estás? Oye, no importa que estés triste, lanzar mirada pirada. Ay, su mirada de te voy a comer. Ay, qué bonito. Ok, alertar de destreza manual. Ya tenemos suficiente amistad, así que espero que lo romántico hacerle una broma coqueta. Vamos a hacerle una broma coqueta. Espero que no se lo tome a mal, por favor. Ay, por favor, Justin. Sí, le gustó la broma coqueta. Ándale. Sí, porque además Cindy, chicos, recuerden que ya le cambiamos los rasgos. Ahora es cleptomana. Y además es romántica. Hablando de cleptomana, tú puedes robarte cosas de Katarina. Que aprovechando que no está en su casa, podríamos entrar y robarnos algo de valor. ¿Me puedo robar esto? A ver, ¿qué me puedo robar de aquí? No puedo robar nada. No puedo robar nada. Intentar mangar. Ok. Por favor. Espero que Justin no se dé cuenta. ¿Qué dice esto? Ver qué ocurre. Intentar mangar. No, 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 no. Mejor no, mejor no, mejor no, mejor no. Oh, qué bueno. Dije yo, porque ahí viene Justin y nos va a ver. Intentar mangar. Eso es. Ahora tenemos una lámpara. Muy bien, chicos. Qué bueno, qué bueno robarle cosas a la Catalina, Katarina. Revelar secreto íntimo. Revelarle un secreto íntimo. Ya se puso romántico, chicos. Es nuestra oportunidad de oro. Más opciones. Romántico. Ofrecerle una rosa. Claro. ¿Por qué no nos aceptaría una rosa? Nuestro muy, pero muy buen amigo. Porque ya lo tenemos aquí. Ese es mi tesoro, digo, mi secreto íntimo. ¿Quieres una rosa? Ay, gracias. ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo que no he parado de ver, chicos? Que tiene ahí el anillo de casado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque los fritoamigos me incitaron a hacerlo. Y la verdad es que está divertido. Asustar, asústalo ahora. Quítale un poco ese romanticismo. Y vamos a ver otra vez. Besarle las manos. Brent Kicking. Y si vamos al festival de las trastadas y carcajadas. Lo siento, Brent. Estoy en una cita. En una cita improvisada. Tom. Tom se quedó dormido. Vean nada más. Pobre Tom. Creyendo que Cindy está ahí al lado. No, no, no. No lo puedo creer. A ver, ven y persigue estas palomas. ¿Cómo vas con Cindy? ¿Sí le gustó? Sí, sí le gustó, chicos. Sí, 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 sí. Vi los corazones. Vi los corazones. Elogia suspecto. Elogia suspecto. Oh, un gato. Está muerto. ¿Qué le pasó a Bortolomeau? Oh, gracias. Ok, eso fue más amistoso. Usar frase de ligoteo, chicos. Ya nos aparece la interacción del primer beso. Pero yo creo que es muy pronto. Es muy pronto. Y no quiero, no quiero echarla a perder. Oh, le gustó, le gustó, chicos. Eso es, lo estamos haciendo bien. Preguntar sobre soltería. Más opciones. Romántica. Adoptar pose sexy. Cindy se ha enterado de que está casado con su prilla. O sea, Justin está casado con su prilla. Sí. Oh, perfecto. Susurrar de forma seductora, chicos. Porque eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Susurrar de forma seductora. Ahí está. Vamos, Cindy, vamos. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes hacerlo y así. Y los gatos que no se callan ahí. Me están descontrolando. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no pasó eso? Lanzar un beso. A ver, bueno. Lánzale un beso. Oh, diálogo amoroso. Y está subiendo la barrita de romanticismo. Susurrar de forma seductora. Claro. Estrechar entre los brazos. Coger de la mano. Y dar primer beso. Claro. Espero que no me lo quite. Tom, 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 Tom. Nos está advirtiendo de algo, chicos. No, Tom, vete de aquí. Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito es lo bonito! Sí, finalmente lo hemos logrado. Tenemos a Justin en nuestras manos. Lo tenemos finalmente en nuestro poder. Brent Hagen quiere saber si te apetece acercarte a su casa a pasar el rato. Claro, como su esposo no está. Como Brent se fue. Ahora, Brent me dice, claro, ven a mi casa. Pero no, ya nada sirve porque ahora tenemos un nuevo amor. Un nuevo amor que se llama Justin del gato. Al cual puedo convencer de hacerse novios. Por Dios, chicos. A ver, sí. Ok, vamos a hacerlo. Dice que sí. ¡Por Dios! ¡Oh, qué bonito! Bien felices, ¿eh? Justin acaba de convertirse en novio de Cindy. Vamos a ver qué carita tiene. Seguramente tiene una cara de felicidad que dice, oh, me muero de felicidad. Vamos a subir los muros, chicos. Y ahí tenemos al Justin del gato. Siendo el hombre más feliz del mundo. Porque sí, dice, oh, soy todo un Don Juan. En realidad no sabe que estamos a punto de quitarle su dinero. Pero bueno, ya saben cómo son los hombres. Todos se lo tragan y caen en las manos rendidas de Cindy. En fin, chicos y chicas. Vamos a nuestra casa. Ya paseamos a Tom. Ya nos hicimos novios de del gato. Vamos a vender la pintura. Que es lo único que nos falta en el capítulo del día de hoy. Y cambiarnos de ropa para comenzar a hacer la colada en nuestra casa. La lavandería. Frito amigos y frito amigas. Los saludos del video del día de hoy son para los 10 primeros comentarios. Que en el capítulo pasado pusieron la etiqueta hashtag que asco. Porque Brandt quiso jugar nuevamente con nuestros corazones. Pero no se lo permitimos. Los saludos son para TF Marifa, Chris Mel Rivera, Valta García, Alejandra Mezarina, Valentina Fernández, Mari M, Jeremy Valencia, Vale Marín, Danuflash e Isabela Jiménez Romero. Un saludo a todos ustedes. Y ya les dije anteriormente qué tenían que hacer si quieren que los salude en el siguiente capítulo. Así que continuemos. Muy bien chicos, ya estamos aquí. Vamos a cambiarnos esa ropa. Ven aquí. Cámbiate el atuendo. Ponte una ropa mejor. No sé. Ponte tu ropa de siempre. Y listo chicos. La ropa se va a nuestro cesto de basura. De basura yo. A nuestro cesto de ropa sucia. No, Brandt. Deja de llamar por el amor del cielo. Brandt. No. Quiere acercarse a pasar el rato. Ok. ¿Qué quieres venir a mi casa? Está bien. Ven. Pero no te aseguro que te voy a hacer caso. Por Dios. Darse un baño de infusión. Darse un baño. Bañar. Necesito bañar a las mascotas también. Oigan chicos. Ya recogí todas. Vamos a vender las fotos de Tom. Por casi 50 simoleones. Por Dios. Vaya Tom. Que sí me has dejado dinero. Ya recogí todas las cosechas. Vamos a ir haciendo el lavado cuando tengamos más ropa. Ahí viene. Brandt. Brandt. Ay por Dios. Dar primer beso y besar las manos. Ahora sí verdad. Hacerse cómplice. Vean. Pedirle que se vaya. Oye. Entraste. Está. Está furioso. What. Amistoso. Conocer mejor. Dar abrazo. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Ya sé que dije que no. Que no le íbamos a hacer caso. Pero digo. Él no tiene la culpa de estar enfadado. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe? A lo mejor tuvo una pelea. Tuvo una pelea y quería simplemente desahogarse con nosotros. Estoy diciendo que voy a vender la pintura y estaba hablando ya de otra cosa. Oh. No quiere que lo abracen. ¿En serio? Vino a contarle nada más sus problemas. Y ya. Y ya. Preguntarle por Pepele que se vaya. Ya sabes que vete a mi casa. Bla 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 bla. Nada más vienes aquí y eres como los políticos. Quiero. En serio. Lo siento mucho. Pero. ¿Puedes irte por favor? Ahorita tengo cosas que hacer. Por favor. Estoy muy ocupada. Debería irme ya. Gracias. Gracias Brandt. Ok. Vamos a vender la coleccionista por 386 simoleones. Casi 400. También voy a vender esto chicos. Pero lo voy a hacer en el siguiente capítulo. ¿Y qué vamos a hacer en el siguiente capítulo? Juntar las plumas. Detrás de cámaras por supuesto. ¿De dónde me las voy a sacar? Del modo by the back. Que es más fácil ¿no? Voy a hacer la escultura de plumas. Para ver cómo es. Y qué vamos a hacer. Y ahí se va Brandt. Largo. Largo de mi casa. No quieres ni que te abracen ni nada. Y nada más vienes aquí a jugar con nuestros sentimientos. No te quiero volver a ver. En fin chicos. Así es como acabó el capítulo del día de hoy. Tenemos lavadora. Tendedero. Paseamos a Tom. Tenemos un nuevo amor. Que es nuestro queridísimo Justin del Gato. Hablando de Justin del Gato. Dice. Es noche de osos en el bar. ¿Qué damos? ¿Por qué no chicos? Yo le voy a dar su noche de osos. A Cindy. Y a Justin. Pero eso nadie lo va a ver. Solamente ellos. Porque es una noche privada ¿verdad? Y nos vemos en el siguiente capítulo. Desde el pelaje a la fortuna. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.